A 62 kilómetros al oriente de Medellín, los viajeros encuentran un espejo de agua donde pueden pescar y también montar en yedisquí y en lancha. Se trata del embalse Peñol Guatapé, una represa construida a finales de la década de 1970. Esta vez haremos el recorrido en lancha. Preguntamos el precio en varios negocios, pero todos cobran lo mismo. En este municipio del oriente antioqueño, fortalecen los procesos para brindar un turismo de alto nivel y garantizar a los visitantes diversión y seguridad. Por Código Nacional de Policía y Convivencia, en el embalse de Guatapé es obligatorio el chaleco salvavidas y para los motoristas es obligatorio portar patente de navegación y permiso de motorista. El agua del río Nare fue utilizada para hacer el embalse, el Peñol Guatapé. Antes de 1978, la tierra que ahora se conoce como tapete de algas y plantas fluviales, abarcaba 6.365 hectáreas de vida que servían para el cultivo de tomate, cebolla, maíz, yuca y plátano. La zona del embalse es una laguna de lágrimas. No existía antes del auge industrial de la capital del departamento Medellín y del Valle de Aburrá. En 1926 se pensó en otra manera de suministrarle energía al país, algo natural e industrial como las famosas hidroeléctricas. Había un espacio estratégico en el mapa que contaba con un río que si se utilizaba bien, podría convertirse en la salvación de un proyecto económico público y privado. Entonces convirtieron al río Nare en el huracán de dolor de toda una población. En 1957 se hicieron los estudios definitivos y en 1961 se hizo oficial la construcción del embalse, el Peñol Guatapé. En 1978 se hizo la inundación. Al mando del megaproyecto estuvo Empresas Públicas de Medellín, EPM. Pese a las dificultades, EPM siguió con el proyecto y el 12 de abril de 1969 se firmó el contrato maestro de 95 puntos. El documento significaba dos cosas. EPM se comprometía a determinadas cosas, en especial a construir un pueblo nuevo y los habitantes salían del pueblo sin mayor dificultad. Ya en 1978 se hizo la inundación. Para ese entonces, el pueblo de El Peñol ya estaba ubicado en otro espacio, Guatapé, que también tuvo transformaciones, se quedó de frente al embalse contemplando ese mar interior como se le conoce. En cambio, el Peñol le dio la espalda. En 1979, el viejo Peñol ya parecía una laguna de recuerdos y solo el frontis del templo parecía como testigo mudo de todos esos sucesos. La cruz que sobresale de las aguas, hoy en día es el claro ejemplo de resistencia del pueblo. El Peñol se prepara a morir. Esta historia, para ese entonces, se asemeja a la del municipio de Guatavita, en el departamento de Cundinamarca, donde se hacía la reflexión demostrando que los dos municipios fueron inundados para construir un embalse hidroeléctrico y, a pesar de todo, con resignación o alegría, ambos podían decir que sobrevivieron al subdesarrollo. El Peñol es un monolito de 220 metros de altura y 500 metros de profundidad localizado en Guatapé, Antioquia, Colombia. La Piedra del Peñol es una masa granítica compuesta por cuarzo, feldespato y mica. Fue escalada por primera vez el 16 de julio de 1954 por un habitante de la zona, Luis Eduardo Villegas López. Hasta ahora, la piedra sigue perteneciendo a la familia Villegas. Actualmente, se puede acceder a su cumbre subiendo 740 escalones construidos en monolito. Hoy en día, este espacio, ubicado en el oriente antioqueño lejano, guarda para muchas personas el recuerdo de una construcción social muy diferente a la que se vive hoy. Sin embargo, muchos de ellos, aunque anhelan eso que fue, han hecho de Guatapé y el Peñol un lugar que sigue construyéndose gracias a los turistas y a sus nuevas modalidades de vida. A la izquierda, el condominio El Faro, cabañas para alquilar. Al frente, la finca que fue de una actriz colombiana. Por este sector del embalse, se saca trucha, tilapia, carpa y mojarra. La profundidad máxima que tiene el embalse son 150 metros. El nivel del embalse es hasta donde se aprecia la marca de tierra en su orilla, que es lo que ha bajado el embalse por el verano. Hacienda La Manuela. Allí, Pablo Escobar mandó construir parte de su vasto imperio, que consistía en una lujosa finca llamada La Manuela, llamada así en honor a su hija Manuela. Con una superficie de 8 hectáreas, La Manuela era mansión señorial rodeada de piscina, pistas de tenis, campos de fútbol que se utilizaban también como helipuertos, establos, casas de invitados, muelles para hiloaviones, entrada especial para motocicletas, árboles importados de todo el mundo. El edificio principal de la mansión estaba, por supuesto, lleno de lujos y ostentaciones. La Manuela fue la segunda caza favorita de Pablo Escobar tras la Hacienda Nápoles. En 1993, el año en que murió Pablo Escobar, Hacienda La Manuela fue bombardeada por los Pepes. Llenaron la mansión con 200 kilos de explosivo y su detonación hizo estallar la caza en pedazos. Ocho meses después de la explosión de la Hacienda La Manuela, Escobar fue asesinado a tiros por las autoridades colombianas en colaboración con los Pepes en el barrio de Los Olivos en la ciudad de Medellín. Al día de hoy, la Hacienda La Manuela es víctima del incontrolable y desmesurado crecimiento de la naturaleza, además del vandalismo. Los visitantes que se acercan a la Hacienda pueden caminar entre sus ruinas, pero siempre con cuidado, ya que se encuentra en muy mal estado y en cualquier momento podría seguir derrumbándose. Las paredes de la Hacienda La Manuela están llenas de agujeros donde la gente ha buscado el dinero escondido del patrón Pablo Escobar. Los lugareños afirman que nadie ha encontrado caleta alguna, con algo de valor. Quien se acerca a día de hoy a la Hacienda La Manuela puede ver la piscina ahora pantanosa, las torres de los guardias, el cuarto de baño donde se instaló la bomba y en general toda una finca derrumbada. En la actualidad, en las proximidades de la Hacienda La Manuela, un restaurante de propiedad de un antiguo empleado de Pablo Escobar da la bienvenida a los turistas. Además, los juegos de paintball entre las ruinas también están disponibles. La Cruz de Aluminio tiene 12 metros y está ubicada sobre un pedestal de 28 metros de altura que en su parte superior tiene una plataforma. Cada año, en la festividad de Reyes Magos, se celebra una eucaristía que tiene una masiva participación. Una cruz metálica se levanta sobre un pedestal que se asoma por fuera del agua verde del embalse Peñol Guatapé. Es la señal de que allí yace un pueblo. Es el punto que marca el lugar donde hasta 1978 se encontraba la iglesia del viejo pueblo Peñol, el municipio del oriente del departamento de Antioquia, que desapareció con el fin de convertirse en parte de un depósito diseñado para contener 1.220 millones de metros cúbicos de agua. Luego de ser inundados por el río Nare, algunos de los valles más fértiles de la región pasaron a ser el fondo del espejo de agua más grande del país. Como resultado, 6.365 hectáreas de tierra cultivables se transformaron en una vasija gigantesca para contener agua y con el paso de los años en un sitio atractivo donde es frecuente ver pequeños barcos llenos de turistas. La casa que se ve al frente es la única que quedó después de la inundación. Tiene más de 230 años y se ha convertido en un museo que cuenta la historia de la inundación del pueblo. Hasta los muertos tuvieron que ser trasladados. El párroco, desde que supo que lo iban a pasar, no dudó en levantar su clamor, que iba desde Dios hasta las autoridades, reclamando un espacio, aunque fuese nuevo, para los vivos y los muertos. Por aquellas historias, los medios no pararon de hablar. El periódico El Espectador llegó a titular Hiroshima Paisa. Al fondo, encontramos la réplica del viejo Peñol. Durante años, se ha convertido en un punto de encuentro turístico para muchos visitantes de la región, el país y el exterior, con artesanías, cafés, bares, restaurantes y los recorridos por la represa. Este lugar representa lo que fue el municipio de El Peñol antes de ser inundado en 1978, para la construcción de la represa hidroeléctrica de Guatapé. La réplica del viejo Peñol es muy distinta del conjunto de construcciones que reemplazó al pueblo antiguo, que había sido fundado el 20 de junio de 1714, mientras la copia conserva las líneas arquitectónicas de varios municipios antioqueños y rescata los colores de las fachadas y en los balcones, El Nuevo tiene el aspecto de un barrio cualquiera de una ciudad populosa. El Nuevo tiene el aspecto de la represa hidroeléctrica de Guatapé. Guatapé es un embalse situado a 2.000 metros de altitud, posee aguas cristalinas y naturales, ideales para el deporte náutico y la pesca. Brinda a los viajeros un espacio fabuloso para practicar diferentes deportes y disfrutar de recorridos en bote, lancha o barco. El paisaje al amanecer nos convoca a la contemplación, la paz y la tranquilidad. Muchos de sus visitantes llegan también para conocer las aguas que suministran el 27% de la producción energética de la región, el embalse con mayor regulación de energía en Colombia. Este complejo hidroeléctrico fue el primero construido por Empresas Públicas de Medellín, EPM, luego de su constitución como ente autónomo en 1955, año en el cual precisamente ordenó acometer los respectivos estudios para la construcción de dos posibles centrales hidroeléctricas en el río Nare, hoy materializadas en las de Guatapé y playas. De ahí que su desarrollo esté íntimamente ligado a la historia de la ingeniería antioqueña. El de El Peñol es el mayor embalse de regulación del país en la actualidad. Tiene una capacidad total de almacenamiento de 1.236 millones de metros cúbicos, de los cuales 1.169 son útiles. Inunda 640 hectáreas de los municipios de Guatapé, El Peñol, San Rafael, San Vicente y Alejandría. La energía almacenada en este embalse asciende aproximadamente a 4.385 gigavatios por hora si se considera toda la cadena Nare-Guatapé y a 2.754 gigavatios por hora si se tienen en cuenta solo las centrales de EPM, Guatapé y playas. A causa de que la cabecera del municipio de El Peñol y parte de Guatapé quedaban inundadas por el embalse, fue necesario reubicar una población de 4.725 habitantes de la zona. El crecimiento turístico de la zona ha dado lugar al desarrollo de grandes bares y restaurantes típicos en torno al malecón, muchos de ellos con vistas increíbles. El embalse se ubica en uno de los pueblos más pintorescos de Colombia, rodeado de formaciones montañosas a la orilla de un increíble manantial de agua natural. El municipio de Guatapé se considera uno de los más hermosos y con la mejor infraestructura turística en Antioquia. Allí hay que visitar la plaza principal con su gran fuente, la Casa de las Hermanas Santa Ana y la Calle del Recuerdo adornada con casas típicas y zócalos tallados. Uno de los principales atractivos de Guatapé es su cercanía a la famosa Piedra del Peñol, un monolito de 200 metros de altura desde donde se aprecia una vista mágica de 360 grados de exuberante belleza, producto del paisaje del embalse, sus tierras vecinas y el colorido de Guatapé. ¡Gracias!